Después de la ruptura entre Belinda y Cristian Nodal, se ha generado una serie de polémica en las que los ha posicionado en el ojo del huracán de las redes sociales. Como pueden darse cuenta, hay muchos haters en lo que vienen siendo las redes sociales, y uno de esos haters le tocó al señor Cristian Nodal. Tras envuelto en la polémica, se presuntó un mensaje privado que tuvo con Belinda, esto luego de que su ex-suegra aplaudiera un comentario en donde lo llamaron naco. Ahora que sucedió, resulta que según Ventaneando, la abuelita del cantante arremetió en contra de Belinda y la mamá de la cantante, afirmando con sus propias palabras las siguientes. Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y te es blanca, señoras están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero, y esas son finas, vividoras que en mi tierra se les conoce como... A quien va de hombre y hombre a perdón. Se me olvidaba que es blanca con ojo azul. Y perdón, disculpen ustedes, aseveró la abuelita de Nodal, según una captura de pantalla. Del mensaje que fue compartido por el programa Ventaneando de TV Azteca. Como podrás darte cuenta, en modo de defensa, sale la abuela de Nodal, defendiéndolo de todo el hate que se estaba generando en contra del cantante. Si el video te gustó, me gustaría que le dieras like, compartieras y te suscribieras, para que así te llegas en todas mis notificaciones. De antemano, gracias por el apoyo. Y si te gustó, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!